El adicional de Fiscalía de Magdalena se permite informar que en el municipio de El Piñón con la articulación con la Policía Nacional se capturó a Roberto Carlos Rivera quien tenía en su poder 371 babillas quien de acuerdo a la autoridad mental es una especie protegida así las cosas, se captura en flagrancia, se le imputa el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales se solicita la medida de aseguramiento por parte del señor juez quien ordena la detención preventiva y que se cumpla en el domicilio así las cosas, la Dirección Seccionante Fiscal de Magdalena sigue cumpliendo el direccionamiento estratégico del señor fiscal en priorizar los delitos ambientales y sigue hablando con los soldados